¡Festival Millonario para Toda la Familia! ¡Festival Millonario para Toda la Familia! ¡Felicitaciones, Doña Arlinda! ¡Premio número 29 para Lucero Quiñones! ¡Lucero, usted se acaba de ganar 114 mil pesos! ¡Y el premio número 30 es para el señor José Fernando Barón! ¡Felicitaciones! ¡Y vengan a Almacén en la 14 porque aquí es comprando y ganando!